Bueno, tenemos una red de virología y epidemiología con los países CELAC, América Latina y el Caribe. ¿Qué cosas hemos compartido en esa red? Por ejemplo, la secuenciación del virus, cosa que no pudimos hacer con la influenza. No se pudo secuenciar el virus en México, o sea, dependíamos por completo absolutamente de lo que nos dijeron de fuera, tampoco sabíamos la letalidad. En esta ocasión en México sí se secuenció ya el virus desde hace varias semanas, entonces ya se compartió eso. Eso quiere decir el mapa, por decirlo así, la descripción de las características genéticas que tiene el virus. Dos, se han compartido los prototipos que varios países estamos trabajando de ventiladores, métodos y estrategias para prevenir o reducir la velocidad de expansión del contagio. Son especialistas todos los que están participando. Ahorita tenemos ya más de 120, toda la red de América Latina y el Caribe. Ahora, hemos participado o estamos en conexión, como dije, con la Organización de las Naciones Unidas para, como otra de las iniciativas, para lo que son los temas de adquisición y, desde luego, la Organización Mundial de la Salud con la Secretaría de Salud es cotidiana. Yo diría que estamos en tiempo real en conexión con ellos. Por ejemplo, para el tema de la investigación o participación de México en protocolos que nos permitan avanzar, igual que los demás países del mundo, en lo que tiene que ver con medicamentos que puedan funcionar, investigaciones en curso. O la otra pregunta, cómo vamos a, después del proceso más difícil o el punto más difícil, cómo vas a regresar a cierta normalidad y cómo las personas van a poder ubicar sus posibilidades de trabajo.